Buenos días, muchas gracias por estar hoy aquí. Yo quiero primero que todo agradecerle a la Asociación de Estudiantes de las dos universidades de MIT y de Harvard que han construido esta semana sobre nuestro país. Mil gracias, es una oportunidad invaluable para Colombia y obviamente para mí. Yo me llamo Camilo Reyes, soy embajador de Colombia en los Estados Unidos desde hace siete meses. Trabajé en el Ministerio de Relaciones Exteriores en la carrera diplomática 35 años, entre 1973 y el 2008. Después me retiré, me jubilé, trabajé ocho años más como director de la Cámara de Comercio Colomboamericana, lo que me puso en contacto con un ámbito de trabajo un poco distinto, mucho más del sector privado que del sector público, pero para con el sector público también. Y después de eso, el señor Presidente Santos me invitó a ser su embajador en su último año de gobierno y acepté. Aquí estoy, gracias por su invitación. Bueno, ustedes han propuesto hablar del futuro de Colombia y eso me parece maravilloso, porque además es el futuro de ustedes, es su futuro, es su vida y la vida de la nación. Son ustedes los principales protagonistas. Entonces, es interesante que a uno, a esta edad, le pregunten cómo se imagina ese futuro. Y yo les voy a decir algunas cosas, pero las digo primero que todo con mucha humildad. Las digo con mucha humildad porque casi 40 años de trabajo, de los cuales 35 con el sector público, le enseña a uno mucho. Y lo primero que le enseña es su humildad. Y eso va complementado con el entendido de que la arrogancia sale carísima. Yo creo que para que lleguemos en 15 minutos o en 20 minutos a poder hablar de cómo se imagina uno Colombia dentro de 20 años, para el 2040, ustedes proponen. Hay que hablar un poquito de lo que hay, de los esfuerzos que se han hecho recientemente y entonces ahí sí, de cómo nos imaginamos el país, cómo me lo imagino yo, solo como un complemento de cómo se lo imaginan ustedes, cómo me imagino yo el país dentro de 20 años. Entonces, a partir de lo que he vivido, de esos 35 años en la Cancillería y 8 años en la Cámara y ahora estos meses acá, yo quiero decirles que es importantísimo preservar lo que Colombia ha podido construir. Y les digo preservar lo que Colombia ha podido construir, porque tenemos ejemplos muy cercanos de lo grave que es dejarse de ser por la tentación de hacer experimentos muy arriesgados. Y entre otras cosas por esto, porque yo puedo decir que nosotros hemos vivido una transformación del país muy impresionante, muy impresionante, para bien, una transformación del país muy impresionante, para bien. Falta mucho por hacer. Ustedes tienen una responsabilidad enorme al respecto. Ustedes que han llegado a estas universidades, que han tenido la oportunidad y han tenido acceso a la mejor educación del mundo, tienen una responsabilidad muy grande. Pero eso no quiere decir que el país no haya cambiado. Ha cambiado muchísimo y ha cambiado para bien. Pero para que esa tendencia, reconociendo que tenemos problemas enormes y que tenemos retos enormes, digo, para que esa tendencia se mantenga, entonces hay que preservar lo bueno, lo que nos ha permitido construir. Y yo empezaría por decir que tenemos que mantener nuestro compromiso con los modelos que escogimos. Que el país siga gobernándose por medio de un sistema democrático, una democracia occidental, y que el país siga comprometido con una economía de mercado. Que el país siga manteniendo unos elementos esenciales que uno cree que se dan de por sí. Pero tenemos ejemplos muy cercanos en que se desaparecen, como es la libertad de expresión, o el respeto a la propiedad privada, o lo que es la división de poderes, o hacer elecciones, ponerle términos al poder, al ejercicio del poder. Esos compromisos hay que mantenerlos. Y uno creería que a estas alturas, cuando nosotros podemos decir que Colombia, pues la última dictadura fue la del general Rojas, cuando uno cree que eso está garantizado, les quiero decir que eso hay que trabajarlo todos los días, porque no es sino ver los ejemplos cercanos en la región, para entender que eso se disuelve fácilmente, se diluye fácilmente, y se pone en riesgo años y años de esfuerzo. Yo creo que es muy importante que seamos capaces de mantener algunos esfuerzos en los cuales hemos sido exitosos, e iniciar otros. Yo creo que, por ejemplo, el aumento de la inversión en educación es muy buena noticia. Que el país hoy día pueda contarle a la comunidad internacional, y lo digo porque yo lo hago aquí, y se quedan boquiabiertos, los miembros del Congreso americano, los think tanks americanos, cuando uno explica que hoy día el presupuesto de educación del país es mayor al presupuesto de seguridad del país. Cosa que era impensable hace ocho años, hace diez años, hace quince años, mucho menos. Y que hoy día el país gaste más de doce millones de millones de pesos, doce billones, hablando en castellano, en educación. Y que hayamos llegado al cubrimiento en educación que tenemos en educación primaria. Y que hayamos superado los porcentajes que nos habíamos propuesto en aumentar la educación superior. Yo creo que es importantísimo mantener la inversión en infraestructura. Yo me acuerdo, casi que me da vergüenza decirlo, cuando tuvimos al doctor Durán Dussan, de alcalde de Bogotá. Somos pocos los que, creo que aquí no hay nadie más que tenga mi edad para que se acuerde de eso. Eso da vergüenza ver este escenario, esto se queda uno atortolado, como dicen en francés. Entonces, bueno, yo me acuerdo que comentábamos entre nosotros, no, si es que el señor alcalde logró hacer seis puentes, que eran unos puentes sobre la autopista, y los contábamos. No, ya hicieron el tercer puente. Guau, bueno, pues, uno puede decir, yo confirmé y reconfirmé, que este gobierno hizo 430 puentes, y construyó más o menos 1.200 kilómetros más de dobles calzadas. Intervino 30.000 kilómetros en carreteras secundarias. La inversión en infraestructura es indispensable para el país. Solo quiero señalar que esas tendencias, no solo hay que reconocerlas, esos logros, la inversión en educación, la inversión en infraestructura, que han hecho 30 kilómetros en túneles. Entonces, pues, es que yo me acuerdo que yo viví buena parte de mi vida en una Colombia que realmente no tenía carreteras. Me acuerdo que por allá en 1970 me fui con un amigo en flota a La Guajira. El término flota es muy colombiano, uno no sabe muy bien eso por qué se llama flota. Pero uno se va, uno se va es en flota, uno no se va en bus, se va en flota. Bueno, eso fue una aventura inverosímil, llegar a La Guajira. Una experiencia inolvidable. Pero una experiencia donde uno realmente decía esto, ¿quién va a hacer estas carreteras que se necesitan? Digo, va a ser indispensable que ustedes se encarguen de que el país no afloje ni en inversión en educación ni en inversión en infraestructura. No se diga en vivienda. En vivienda este gobierno, las cifras que dan todos, que da el DANE, que da el gobierno, que dan, es que se hicieron un millón doscientas mil, se construyeron un millón doscientas mil soluciones de vivienda. En algunos casos fueron subsidiadas, tengo entendido que construidas, fueron como doscientas mil casas. Indispensable e importantísimo. Eso es la transformación del país. Y obviamente, yo me quedé muy sorprendido porque pedí cincuenta veces las cifras. Toda la vida Colombia ha peleado con las cifras. Siempre hemos peleado con las cifras. ¿Cómo es que uno puede decir si se redujo la pobreza o no? Pues a mí me aseguran que la pobreza multidimensional. Y entonces, uno pide, por favor, explíqueme mejor qué quiere decir. Ustedes todos lo saben divinamente. A mí me tocó pedir que me explicaran otra vez qué quiere decir. Bueno, el hecho es que las cifras que dan los organismos internacionales, algunos de los organismos internacionales, afortunadamente, hoy día, la mayoría de las cosas se miden. Y las miden muchas organizaciones. Las miden organizaciones nacionales, las miden organizaciones internacionales, las miden universidades públicas y privadas. Lo que dicen es que Colombia hoy día, en pobreza multidimensional, bajó de 30.4 a 17.2, más o menos. Más o menos. Bueno, eso es muy impresionante. Esa tendencia la tienen ustedes que lograr preservar. La lucha contra la pobreza es un reto ineludible. Pero no se diga otro reto que tienen ustedes, pero que hay que reconocer que el país ha avanzado. Lo que les quiero enfatizar es que la experiencia nos demuestra que Colombia ha hecho algunas cosas bien hechas y que tenemos que ser capaces de mantener eso, sin desdecir de los retos que tenemos que enfrentar, porque hay unas cosas que no hemos hecho bien. Pero, la otra dimensión que hay que mencionar es la conectividad. El trabajo que se hizo, y eso hay que reconocérselo también al gobierno del presidente Santos, el aumento en cobertura de conectividad, la llegada del internet a 97% de los municipios del país, cuando estábamos en 17% hace 10 años. Eso también es un factor muy importante como elemento de desarrollo de nuestra Colombia. Pero, entonces, uno dice, si todo eso hay que preservarlo, hay que mantenerlo. Yo creo que aquí, en este punto, hay que mencionar dos cosas muy dolorosas, que tal vez son los mayores riesgos para el país, y es que tenemos que ser capaces de enfrentar, reducir, excluir el fenómeno de la droga en nuestro país, que nos ha sacado todas las ganas. Ese sí que es un reto grande, y eso va pegado al otro reto grande, que es la lucha contra la corrupción. Pero, reconociendo esos dos problemas, bueno, ustedes comprenderán que el embajador de Colombia se la pasa explicando a todas horas qué estamos haciendo, frente a la administración de los Estados Unidos de América, frente al Congreso de los Estados Unidos. explicamos a todas horas las estrategias, los esfuerzos, lo que ha pasado y cómo estamos enfrentando esos problemas. Pero, como se trata de que hablemos del futuro, y habiendo dicho lo anterior, yo quisiera decirles que yo me imagino a Colombia, dentro de 20 años, los colombianos, con avances muy importantes, con un escenario distinto, donde los colombianos hayamos convertido al país en un centro para la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación. Creo que ahí Colombia tiene unas ventajas maravillosas, entre ellas el talento humano, que son ustedes. De nuevo, es la responsabilidad de ustedes convertir al país y ya hay algunas muestras interesantes. Ustedes sí que saben lo que ha logrado hacerse en Medellín. Pero esa idea que tengo de que ahí tenemos una oportunidad porque tenemos el talento y porque tenemos ya la escala. Colombia tiene hoy día 50 millones de habitantes y porque tenemos el espacio y la capacidad de convertirnos en un centro de ciencia, tecnología, investigación, innovación. Pero aquí quiero hacer un énfasis que eso lo deberíamos de pegar a la biodiversidad del país. Yo les quiero contar que recientemente inicié trabajos con el Smithsonian Institute y con National Geographic para proponerles hacer unos EMOIUs, unos memorandos de entendimiento para desarrollar hacia el futuro esas capacidades del país. Para que la institucionalidad del Smithsonian Institute que como ustedes saben muy bien es enorme y tiene en buena parte la ventaja de que es una organización cuyo principal capital es privado. El 60% es privado y lo dirige el sector privado. Hay una participación importante del Estado pero lo dirige el sector privado. Digo, yo me imagino a una Colombia que haya avanzado y se centre en su desarrollo en los sectores que mencioné pero vinculados a la preservación de nuestra biodiversidad. ¿Para qué? Para que seamos capaces de utilizar esa inverosímil riqueza que tenemos y entre más uno oye a los científicos tanto del Smithsonian como del National Geographic que es a la otra institución a la que le he propuesto que lleguemos a un acuerdo para generar unos marcos de cooperación con ellos. Digo, las posibilidades de Colombia ahí son infinitas. Y si nosotros lográramos pegar la ciencia la tecnología la innovación la investigación la innovación a la biodiversidad y al turismo si lográramos hacer de esa Colombia tan bella tan diversa tan particular un jardín atractivo para la ciencia si podemos hacer de la biodiversidad colombiana vitrina una pecera para que la gente entienda lo que eso significa podríamos hacer la ulterior transformación de Colombia porque eso lo pegamos a una industria que es la industria sin chimeneas la industria del turismo. Soñar no cuesta nada y a mi edad los sueños se vuelven muy importantes ustedes me dieron la oportunidad de expresarlos aquí y lo hago lleno de entusiasmo y espero que de alguna manera estas observaciones les sirvan yo creo que si nosotros a todo esto le pegamos otro esfuerzo para que ustedes no vayan a decir que no tiene nada para hacer en la vida que es reconocer algo muy particular de nuestro país por lo menos particular cuando uno lo compara con el resto de América Latina y es la cantidad de ciudades pequeñas e intermedias que hay en Colombia eso se explica por la geografía del país porque Colombia es el único país que tiene tres cordilleras en lugar de una cordillera de los Andes pero bueno si uno pensara en esa especie de jardín vitrina y además lográramos realmente incorporar al desarrollo de Colombia el urbanismo entender las posibilidades de desarrollar esa cantidad de ciudades pequeñas medianas intermedias que todavía hoy día tienen grandes posibilidades de planificación eso también sería cuando uno piensa que ciudades como las ciudades del eje cafetero las ciudades medianas y pequeñas de la costa atlántica las ciudades del sur de Colombia nosotros dejamos el sur siempre como para después pero eso viene desde la conquista que nosotros nos acostumbramos a que todo el desarrollo de Colombia tenía que ver con el norte y entonces nosotros hemos ignorado el oriente hemos ignorado el occidente y hemos ignorado el sur solo hasta ahora los últimos no sé 25 años 30 años nos estamos dando cuenta de que el desarrollo podría darse en esas otras direcciones porque nosotros nos acostumbramos al norte al río Magdalena y a llegar a la costa tan es así que nosotros hablamos de la costa como si hubiera una sola nosotros no hablamos de costas porque el pacífico se nos olvidó uno cuando va de vacaciones en Colombia va a la costa uno pregunta ¿cómo es lo de la costa? pues sí pues yo me voy de vacaciones a la costa porque nadie va al pacífico la gente va a la costa caribe eso pues nos ha afectado mucho y lo vemos en todo lo vemos en todo esa obsesión con el norte porque del norte llegó la conquista del norte llegaron los bienes para el norte se van los bienes y nosotros pues ahora nos empezamos a dar cuenta de que existe el Asia que existe el sur que uno puede ir a la Argentina puede ir al Perú eso está pasando pero está pasando ahora es relativamente reciente y es sorprendente como nos fuimos obsesionando con el norte la gente viajaba al norte viajaba de los Estados Unidos a Francia a Inglaterra a España pero es ahora que la gente va a la China eso es una aventura bueno hay dos temas más que quiero mencionar yo veo lo vi desde la cámara aquí está el doctor que sí que lo puede comentar y ampliar las oportunidades que tiene Colombia en la producción de alimentos en el desarrollo de la agroindustria enormes yo estoy orgullosísimo porque en los siete meses que llevo en la embajada logramos logramos el ingreso del aguacate al mercado americano pero uno ve otras cosas muy interesantes uno ve por ejemplo el desarrollo de la industria del cacao y ya no solo del cacao del chocolate tenemos la esperanza de lograr el acceso para los pimentones es otro producto que tiene una enorme demanda en los Estados Unidos de América y en Colombia se podría sembrar todo el país de pimentones quiero simplemente decir que yo veo otros dos sectores con enormes posibilidades la agroindustria es decir que seamos capaces de verdad de empezar a competir con otros países de América Latina que nos dieron ejemplo en eso y la industria médica la industria de servicios médicos donde Colombia tiene enormes recursos muchísimo talento y unos precios enormemente competitivos ojalá ustedes identifiquen hayan identificado se ocupen de ver otros sectores y tomen tomen el futuro de Colombia en sus manos porque hay oportunidades muy interesantes y no digo que no haya problemas quiero insistir en eso porque no quiero que me llegan con ese ingenuo ese pobre señor lo pusieron ahí para terminar quisiera hablar de que hay una cosa después quiero simplemente terminar hablando un poquito de política exterior pero para terminar quisiera decir lo siguiente nosotros nos caracterizamos y a mí me ha llamado la atención mi experiencia como embajador en los Estados Unidos nos caracterizamos por nuestra alegría y a uno le dicen tantos americanos tal vez me lo dicen más a mí por el cargo que tengo pero a mí impresiona la cantidad de americanos que se me acercan y me dijeron estuvimos bomba en Colombia que maravilla que cosa tan chévere no no y bailamos y pasamos delicioso y no y eso todo el mundo le dice a uno yo no lo estaba diciendo aquí con mis compañeras del consulado como ha cambiado eso como quieren a los colombianos como cambió eso yo viví épocas en que era radicalmente opuesta la percepción de nuestro país y hoy día es mucha la gente la que le dice a uno que país tan bello y como pasamos de contentos no hoy estuvimos en Medellín y fuimos a Cartagena es poca la gente que se sale de ahí entonces hay que empezar a llevar mucha más gente al eje cafetero a Bucaramanga a las otras ciudades pero tenemos una oportunidad de oro que es que se cambió la visión sobre nuestro país y aquí yo quisiera antes de hablar un poquito de política exterior aquí yo quisiera complementar algo muy personal mío y es que pudiéramos entre todos pegar la visión de Colombia a un destino alegre al de un destino sobre todo amable y quiero simplemente señalar la sutileza porque hay un término en inglés que dice muchísimo a veces creo que dice más que en español y que el mundo está necesitando y va a necesitar muchísimo y lo va a agradecer muchísimo que es kindness si nosotros convertimos a Colombia en un invernadero de la amabilidad esa posibilidad de ser un destino regional se vuelve mundial porque desafortunadamente esa categoría está en crisis por una serie de razones se ha puesto de moda que ser duro es lo que vale la pena les puedo asegurar que si nosotros lográramos pensar en un país no sólo entre nosotros sino para venderlo en el exterior a través de esa alegría y de la amabilidad para con el extranjero Colombia será para ustedes en el año 2040 un país muy distinto finalmente sobre política exterior ¿cómo estaré de tiempo? me quedan tres minutos San Pedro bendito oiga y usted tiene bueno finalmente sobre política exterior claro yo no había visto ese letreo que usted tiene tan agresivo ahí en frente a mí letreo que hice tres minutos de este vuelo yo no lo había visto miren yo creo que internacionalmente Colombia ayudó a construir un sistema internacional multilateral valiosísimo para nosotros muy criticable desde afuera nosotros fuimos fundadores del sistema de las Naciones Unidas fuimos uno de los 50 países que firmaron que firmamos la carta de San Francisco en el año 45 en Colombia hace 70 años se creó la organización de Estados Americanos la OEA y el tratado que creó la OEA lo redactó Alberto Lleras y el tratado de el Tiar el tratado interamericano de asistencia recíproca lo redactó Alberto Lleras con otros dos señores y el pacto de Bogotá se redactó en Bogotá sobre decirlo y además no se llamaba así sino que hubo otro que dijo esto se debe llamar el pacto de Bogotá o sea la estructura multilateral de las Américas tuvo como principalísimo actor a Colombia eso no lo podemos perder a la OEA hay que recuperarla porque la recuperamos para nosotros es nuestra obra entonces hablando de política exterior yo me imagino para el año 40 una institucionalidad multilateral recuperada para nuestro país y ahí incluye unas cosas que hay que hacer ustedes las tienen que hacer hay que volver a recuperar el pacto andino el hecho de que el presidente Chávez hubiera querido destruirlo no quiere decir que nos dejamos y que entonces lo dejamos destruir si es que ese fue un esfuerzo enorme ahí fue el otro Lleras el que lo hizo fue Carlos Lleras y fue importantísimo comercialmente y como elemento de cooperación durante 15 años más durante 20 como 25 años hasta que lo cogieron a machete pero eso hay que recuperar tenemos que ser capaces de desarrollar la cooperación para y de mejorar la alianza para el pacífico es una iniciativa maravillosa con una perspectiva maravillosa y la patria de ustedes debería de ser mucho más amplia ojalá pudiéramos ser capaces realmente decir que México Perú y Chile un día sean territorios accesibles para los colombianos como destino no solo turístico sino como destino de negocios como destino profesional realmente armar una comunidad y hay posibilidades gigantescas de volver a relanzar la integración en contra de lo que ha sucedido últimamente yo tenía un poquito más de carreta pero no es carreta les juro que esto es de verdad de verdad una recomendación que unas recomendaciones que les dejo de todo corazón y les agradezco muchísimo esta oportunidad porque profesionalmente y personalmente es totalmente extraordinario poder hablar ante ustedes que son lo mejor que tiene Colombia ante ustedes que son los que pueden transformar a Colombia y haber tenido frente a estudiantes colombianos y a ciudadanos colombianos vinculados a estas instituciones y a esta bella ciudad haber tenido digo la oportunidad de hablar durante 20 minutos muchas gracias 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 gracias